Sí, la verdad que sí Karina, como todos los años ya es tradicional y bueno, la verdad que sí, re bien hasta ahora. ¿Se suspendió una o dos noches por la lluvia? Sí, hasta ahora se tuvo que suspender una noche, que fue una noche que se venía la tormenta, se había jugado un partido y se suspendió, así que vamos bien, hasta ahora vamos bien. ¿Y cuántos equipos hay anotado y que ya están participando? Son 39 equipos, no solamente de Crespo, sino de la zona, hay equipos de la Villa, de las aldeas, de Aranguren, de Diamante, ya es tradicional, se ve que se va corriendo la bolilla y bueno, este año son 39 equipos. ¿Y los equipos, digamos, siempre se mantiene ese número o ha habido años que hubo más anotados? La verdad que yo no sé muy bien porque es el primer año que estamos en la comisión, pero sé que más o menos entre 30 y 5, 40 equipos siempre se mantuvo, digamos. Bueno, y todas las noches los tradicionales choripanes que también son otro atractivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, viene gente por ahí no a ver el partido, sino a comprar choripanes y se lleva a la casa y la verdad que se venden muy bien. Sí, porque el precio es accesible, ¿no? Porque uno tiene que sumar la leña, lo que sale, el choricito, el pan, el asador también. Sí, la verdad que son, hay que sumar todo y más que nada también colaborar con la escuela, ¿no? Porque en realidad eso no es tanto, sino, o sea, es el costo más la colaboración para la escuela que tiene que quedar una ganancia para que nosotros también podamos hacer lo que hace falta en la escuela. Claro. Romy, ¿cómo se organizan con el tema de los padres? Ahora vienen las vacaciones, ¿cómo hacen? Bueno, eso déjamelo destacar, Karina, porque la verdad que tenemos que agradecer, desde la escuela están citados por día, determinados días, son los grupos, por ejemplo, primer grado un día, segundo grado, ya la escuela lo organiza así, vienen los padres a colaborar y la verdad que tenemos que agradecer porque vienen muchos padres, sin ellos la comisión sola no podrían hacerlo. ¿Y tienen repartidas las tareas y que están la bebida? Sí, 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 hay un grupo que está armando choripanes, otro grupo que está con el tema de la carretilla, que se vende en la cancha la bebida, las canastas, en la cantina, o sea, a medida que van llegando los padres se va organizando, ellos mismos, digamos, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Muy bien eso. ¿Y el torneo cuándo ustedes estiman que puede llegar a finalizar, si el tiempo acompaña? Y yo calculo que como vamos en fines de febrero, principio de marzo, cuando empiecen las clases, digamos, el tema es que hay que ver el tema de la lluvia y eso, cómo influye. Claro. ¿Y premios, te acordás, Romy, cuáles son para los equipos o el equipo ganador? Sí, el equipo ganador es dinero en efectivo, 4.500 pesos. Y después los otros premios, bueno, no, no, la verdad que no me acuerdo ahora. Bueno, y para la escuela queda bastante dinero, ¿no? Sí, todos los años queda una importante suma que, bueno, que después eso se invierte, digamos, en lo que hace falta en la escuela. ¿Ya saben qué? ¿A dónde va a ir? Y hay varias obras planificadas. El tema es que, bueno, que hay que conseguir mano de obra y ver cuánto nos cobran y lo primordial ahora que queda por hacer es el tema de las canaletas en los techos, porque como se techó toda la escuela, los días de lluvia por ahí, va cayendo el agua en el patio, entonces tenemos que hacer todo un sistema de canaleta para que no pase eso. Bueno, así que son muchos los papás, por suerte, bueno, como vos, que están siempre, ¿no? Bueno, vos te quedás cerquita, pero están siempre allí porque, bueno, es para la escuela y para sus hijos, ¿no? Sí, la verdad que sí, este año somos varios en la comisión, así que por ahí es un poco más aliviado. Igual, el trabajo hay que hacerlo igual, pero por ahí al ser más como que ayuda. Y el apoyo, bueno, de los docentes, más que nada de los padres que vienen siempre y de los directivos de la escuela que están firmes siempre también ayudándonos. Gracias. 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 Gracias.